Hola a todos y bienvenidos un domingo más a este canal, es un poquito deshora la verdad y no pensaba grabarles vlog hoy pero luego sé lo que les gusta y lo que me gusta a mí la primera, ver este tipo de vídeos de organización, de quitar cosas, de reorganizar y de todo y bueno, digo lo voy a grabar, porque no, no sé lo que saldrá de aquí pero lo voy a grabar pero bueno, ya estamos a sábado 23 de marzo, ustedes están viendo este vídeo mañana mismo, o sea que va a ser bastante inmediato y les tengo cositas que enseñar, cambios en la casa, que como ven aquí tengo el más importante que se produjo ayer viernes si recuerdan de vlogmas o de los vlogs anteriores, este vestidor que es el que está dentro de nuestro dormitorio es como una habitación anexa a nuestro dormitorio, bueno se lo enseño mejor nuestro dormitorio, este es el espejo donde siempre les enseño los looks y aquí en este pasillito tenemos el vestidor y aquí tenemos nuestro baño, ¿vale? entonces el vestidor cuando compramos la casa estaba ya montado en un vestidor de Ikea modelo Pax en color madera también lo tienen en blanco y estaba sin puerta así que nada, ya estaba un poquito cansada de tanto ruido visual aunque yo tenía todo colocado, las camisas por un lado, o sea todo colocado, no por colores ni nada de eso porque realmente desde que llegó la mudanza y con lo que las cosas no había reorganizado estos armarios pero aún así no me gustaba, me gustaba tenerlo cerrado así que el lunes fui, compré las puertas y ayer viernes vinieron a instalarlas y así ha quedado poniendo por aquí primero el vídeo para que vean cómo era el vestidor con todo abierto nada, un sistema Pax con cajones estas y un montón de cosas, zapateras incluso o sea está súper bien organizado el vestidor y así quedó ahora y nada, nosotros pusimos esta estantería en color madera también para las deportivas que al final son los zapatos que más uso y así ha quedado el vestidor con las puertitas cerradas así lo ven mucho mejor, tiene por aquí dos puertas, aquí otras dos aquí ahora les cuento lo que ha pasado y aquí otras dos luego aquí esta semana también añadimos esta estantería de Yisk para aprovechar también este rinconcito ya que la estantería de la deportiva no cabía aquí por un centímetro así que compré esta estantería de Yisk y la puse hacia adentro que como es blanca y abierta las cosas se pueden colocar sin problema y de momento tengo aquí las botas aunque la idea es no tenerlas aquí y poner aquí bolsos que es mucho más mono o ya veré lo que pongo aquí pero vamos, de momento este espacio por lo menos quedó aprovechado y no quedó un hueco ahí bastante inútil tengo esta cajonera blanca que las estoy reorganizando también con cosas que dejó ayer el chico del montaje y las tengo que guardar y voy a reorganizar todo lo que tiene encima como les dije aquí tuvimos una dificultad y es que esta puerta tendría que encajar así y la otra así en esta dirección y la otra así o sea que quedara aquí una esquina perfecta pero cuando montaron el vestidor original este fondo lo metieron más hacia allá o sea más hacia la pared entonces no quedó como tienen que quedar como tienen que encajar así que lo que hemos hecho de momento hemos dejado esto así en la esquina y ya he hablado con el carpintero para que después de semana santa venga a cortarme esta puerta y que pueda encajar no sé si ahí lo ven ven que eso es más corto que esto y tendrían que ser iguales y es que esto lo llevaron más hacia adentro eso me dijo el chico de Ikea que estaba mal montado el vestidor original y por eso la puerta no encaja como debe todo en la vida tiene solución con un corte en la puerta lo solucionaremos después de semana santa mientras tanto se queda así lo que yo llevo haciendo en el último rato es sacar todo el vestidor aquí ya he sacado toda esta parte de aquí todo este perchero de aquí que tenía camisas mías y blusas tenía camisas y blusas mezcladas y lo que quiero hacer es organizarlas muy bien y hacer limpieza y quitar cosas que ya no me pongo de hecho tengo alguna cosa con etiquetas que no me voy a poner así que bueno le voy a dar una segunda vida y nada aquí tengo sombreros tengo una cajita de un cinto de valentino que me gusta tenerlo en su caja tengo las gorras aquí que no me molestan y que las tengo muy a mano aquí cinturones aquí hay ropa de ales ropa de ales y zapatos de ales también así que esto es un poco compartido entre ales y yo como parte del vestidor que lo tenemos así como cosas de cada uno de nosotros así que lo que estoy haciendo ahora es eso organizando la parte superior es haciendo limpieza saber con lo que me quedo poner las blusas por un lado las camisas de botones por otro los conjuntitos tipo camisa y short por otro o sea que quede todo muy bien organizado cuando esté bien organizado les enseño este perchero que también lo compramos ayer lo trajimos ayer y es donde yo organizo los looks de la semana y lo hacía antes otro perchero que era el que estaba colocado ahí pero es más largo y estorbaba o sea quedaba mal y más ahora con las puertas entonces como aproveché que tengo este perchero he sacado todas las blusas y las camisas bueno todas no me falta el otro armario de al lado y estoy seleccionando estoy organizando las camisas por un lado y las otras cosas por otro quitando las que no quiero y que van a tener una segunda oportunidad y por ahí tengo cosas que ya he quitado y demás y en eso estoy lo que viene siendo un spring cleaning una limpieza de primavera ahora aprovechando de esta semana que estoy de vacaciones pues iré haciendo lo mismo con diferentes armarios mi idea hoy es hacer blusas y camisas y chaquetas vale que las chaquetas las tengo en el otro dormitorio que también uso como vestidor y despacho así que en eso estoy quitando cosas organizando cosas y privada con mis puertas cerradas de verdad no saben la alegría que me da entrar ahí y verlo todo cerradito y no ver digamos ropa lo que me espera en esta primera parte del sábado porque por la tarde si tenemos que salir mañana es domingo de Ramos también saldremos y pero bueno ese va a ser mi objetivo el fin de semana intentar organizar todo lo que pueda de aquí tengo más camisas y más blusitas y esto también lo quiero quitar todo de en medio tengo las falditas que sí que las tengo bastante bien separadas en cuanto más verano más entretiempo y aquí las satinadas que se usan más ahora así que bueno igualmente durante la semana también quiero echarle una revisada a esta porque sé que hay algunas que 100% voy a quitar pero bueno esto sí que no me corre tanta prisa como las blusas eso sí que porque desde la mudanza nunca saqué y nunca organicé bien la falda sí que hace poco lo hice en un ratito que tuve y bueno así seguro que segurísimo cada vez que hacemos algo esto vemos algo que no nos ponemos nos apetece ponernos y como que lo preparo ya y la próxima semana lo vuelvo a reestrenar es lo que yo llamo ir de compras en tu armario el sistema de puertas se los adelanto por aquí porque también me lo han preguntado por Instagram por ahí les voy adelantando cositas síganme en arroba gemabetancor las puertas son del sistema packs es el sistema de vestidores por así decirlo a medida en cuanto que no son de medida sino que son personalizables mejor decirlo así de Ikea y vienen con las puertas blancas con las puertas en madera y no sé si con las puertas en otro color y los tiradores son también de Ikea me los recomendó la persona que me atendió un chico la verdad es que me ayudó un montón y son estos los Billsbro de 12 centímetros los hay un poquito más grandes y los hay enormes como de 30 centímetros pero él me dijo que estos eran los que mejor me iban a quedar y la verdad es que me encanta el resultado y la mezcla de la madera con el color negro de los tiradores aparte que como no le haces agujero aquí el tirador le pones el tornillo por dentro pues así si quieres de repente poner uno de pomo pues no tienes ningún agujero que hayas hecho antes o sea que quiero decir como que respeta un poquitito más la puerta aunque me encantan de verdad si no se tropean espero que no se quedaran ahí por siempre yo no suelo cambiar mucho cuando hay algo sencillo no suelo cansarme de eso y luego la alfombra que tenemos en el vestidor es de rocaza que la teníamos en la casa anterior y nada luego por aquí también tengo está súper bien el vestidor la verdad por aquí tengo zapatos tengo pantalones tengo también otra parte de cinturones y como les enseño ahora las falditas vamos allá a organizar a reorganizar a quitar cosas a eliminar cosas que puedan estar estropeadas porque la verdad es que es algo que no me dio tiempo de hacer antes de la mudanza bueno algo por encima hice pero no como en profundidad y lo que esté nuevo y que sirva vamos a darle una segunda oportunidad una segunda vida y eso hacer que que las cosas vayan teniendo pues más vida y la verdad es que yo cuido muchísimo la ropa es raro que se me estropee algo de ropa a no ser que se me destiña que yo cuido muchísimo la ropa en el lavado en el proceso de todo eso y quito poca ropa por eso porque es que la tengo como nueva de hecho hay alguna blusa por aquí que acabo de sacar que es de blanco se acuerdan de la tienda blanco de la prehistoria pues está como nueva está impecable así que no es solo tener la ropa sino cuidarla y mantenerla bien para darle uso y por ejemplo miren este body que encontré antes es que un body no un top fucsia que esto ahora está de plena tendencia se me ha descolocado miren otra cosa buena de esto es que no lo puedes enganchar aquí perchas con lo cual lo vas a tener siempre bien organizadito miren se los enseño así miren ahora se me coloca se me descoloca del otro lado ahora se me cae que bien ahí ya tengo las manos libres les decía miren este top de Stradivarius que bonito que de tendencia está esto y que me lo he puesto creo que dos veces nada más así que esto me encanta y ahora quiero salir esta semana santa voy a salir a algún sitio a cenar y me lo voy a poner ya se lo digo es verdad que me lo tengo que probar pero bueno es una M yo creo que sí que me queda bien es eso es como volver a enamorarnos de nuestra ropa y de cositas es que yo sinceramente no me acordaba que tenía esto pero me ha encantado encontrarlo de nuevo y creo que con muchas de estas prendas me va a pasar igual ahora lo que quiero hacer es poner por un lado tops y cosas así más arregladitas vale como este topsito satinado de mango que es como básico que esto te lo pones con la falda satinada y un cinturón mono y da como el efecto de que llevas un vestido negro satinado lo quiero separar de las camisas de botones vale y de los conjuntos entonces quiero poner cada cosa como por tipo ven aquí en esta perra tengo un top y tengo una una camisa entonces quiero ponerlo todo que yo sepa que las camisas de botones están por aquí los tops que no son de botones y cositas así más arregladas por otro lado ese va a ser el trabajo a partir de ya hasta que almorcemos en un rato otra blusita tesorito que yo tenía una prácticamente igual de máximo duty que la usé hasta decir basta se me estropeó tenía aquí unos flequitos monísimos y nada no sé cómo no la veo una vez que las cositas que tenía aquí se cogió o sea le hice un desastre soy cuidadosa pero a veces también me tolapata y conseguí esta de mango prácticamente igual y me acabo de arreglar un montón de encontrarla porque esto para primavera con un vaquerito queda monísima y esta otra también que es la típica camisa normal y corriente tipo vaquera así muy de sport en verde kaki de Stradivarius que también está ahora de plena tendencia este color y muy bien o sea tengo aquí tesoritos realmente importantes muy básicas y muy de fondo de armario que me alegra encontrar y reencontrarme con ellas en esta otra también es de mango que tiene varios años o sea todo esto no hay nada de nueva temporada estoy viendo solamente dos camisetas dos blusitas de nueva temporada que ahora las enseño si quieren pero miren esta así tipo romántico también con el peplum se nota que me gusta este detalle me gusta un montón va cerradita detrás así en un color también como rosa empolvado que queda muy mono con un pantalón tengo aquí un pantalón miren que mono ya acabo de formar aquí un look en un momentito miren con este pantalón a ver dónde está el pantalón rosa con este miren con este rosita que me compré en Madrid que mono le queda este me lo compré en mi club ¿vale? y los pantalones así de vestir los tengo aquí en estos cajones y no se arrugan o sea los tienes perfectos así que bien 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 estos reencuentros que estoy teniendo yo hoy uy que temas caídos nada dejamos la faena durante un rato que nos vamos a comer voy a cambiarme de ropa que me han puesto cómoda para estar en casa con pantalón anchito bueno se los enseño miren es maravillosa la cosa esta de pegar el teléfono creo que se los enseñé me puse este pantalón anchito y camiseta de rayas para estar en casa pero ahora me voy a ¿has visto la la movida esta? Alex está así mirando diciendo que está haciendo esta mujer con el teléfono ¿ves? bueno se los enseño tiene aquí miren esto es lo que está haciendo que les pegue y como toda esta esquina es de cristal pues les pego ahí y puedo grabar les enseño el look el desastre no lo miramos porque estamos en Spring Cleaning ¿vale? el look que llevo me he puesto de rojo labio rojo ahora les enseño el labial que llevo es un brillito pero es súper favorecedor este rojo del mismo color que la chaqueta la chaqueta de Sara lo tienen ahora en tienda la dejaré refe en la cajita de descripción me dejé la camiseta de rayas me dejé el mismo pantalón me puse la bailarina de Leopardo que es de Sara de este invierno pero en Lefty la vi el otro día igual y el bolsito Gucci de navidades y así ya nos vamos pues supuestamente estamos en medio de una dana pero por aquí no tiene mucha pinta miren está bastante azulito el cielo ha llovido anoche llovió más pero hoy está el día como muy tranquilo ¿no? yo me iba a poner botas por si llovía pero al final me he puesto bailarina porque estamos a 21 grados ayer sí que bajó bastante la temperatura y llegamos como a los 14 grados que para ser canarias les digo y estar a nivel del mar es bastante fresco pero ya hoy está el día despejadito cayó un rocío hasta mañana nada más no ha vuelto a llover ¿verdad? y nada esperemos que no llueva porque les digo voy a bailarinas y son de tela como acaban de ver y no me apetecería nada estropearlas así que bueno para aquí hay una nubecilla que a ver si respeta por suerte hemos conseguido reservar en uno de nuestros restaurantes favoritos en el bote y ahí nos dirigimos a comer y luego pues nada voy a mirarle algo a la peque para mañana domingo de ramos porque recogí un conjuntito en Sara pero le molesta porque mis hijas son muy sensibles al tacto de la ropa no sé si a sus hijos les pasa igual pero pero tiene nido de abeja y dice que le pica o sea se lo probó y se ponía quítame esto quítame esto quítame esto así que nada voy a devolverlo y a ver si le veo otra cosita porque como es el dicho de quien no estrena el domingo de ramos se queda sin manos o algo así no lo has escuchado nunca eso pues Alex no lo ha escuchado ustedes lo han escuchado déjalo en comentarios y yo me tengo que comprar también como una parte de abajo como una combinación le llamo a mi abuela porque el vestido que me quiero poner mañana es crudo es de gasa y se transparenta bastante así que no puedo ir yo transparentada a una posición ni en la vida en general y a no ser que te vayas de festival tipo re de silla y te pongas debajo un bodymono o una cosa así pero vamos que me dio mucha rabia el vestido lo transparente que era demasiado ¿saben? que no ni siquiera con ropa interior adecuada de tono nude no hay que ponerse algo debajo sí o sí así que que nada voy a ver si lo encuentro también hoy y esas son las cositas que tenemos que hacer después de comer tampoco tengo mucha hambre yo es que cuando como fruta en el desayuno me sacio un montón o sea me aguanta mucho el combustible en el cuerpo muchas horas y eso algo que decir Alex ¿cómo estás? Alex salió anoche aquí donde ustedes lo ven salió anoche señorito pero pero estás bien ¿no? sí lo malo es que yo esperándolo no esperándolo yo me dormí pero estaba pendiente de que llegara porque llovía mucho y me da mucho miedo el coche cuando llueve tanto no por él sino por las demás personas que van como locas y cuando llueve es mucho más peligroso y entonces estaba como pendiente y pero bueno hoy me levanté tarde así que recuperé sueño eso les cuento este sitio mexicano también es rico Alex de Chihuahua siempre decimos de venir y nunca venimos siempre vamos a Sota Caballero Rey vean qué bonito el día me diría que estamos en alerta de tormentas y cosas así pero vamos a triunfar a primera parada también pasé por Oillo a comprarme estos calcetines para pilates que están súper guay y me encanta hacer pilates con ellos es súper cómodo y no te repara el pie y no sé me gusta y tengo solo dos y así tengo para recambiar bastante no hacían falta y ahora vamos a hacer el kit a devolver la ropita de Alba y a ver si le vemos algo que no le pique no le moleste que no le perturbe con la tarea porque como les dije hoy quiero al menos terminar las blusas las camisas antes me quedé aquí y lo que estoy haciendo es poner en las mismas perchas una o dos camisas porque como les dije antes las tenía todas mezcladas y así dejo las blusas por otro lado entonces cuando acabe según el número que tenga de lo que más tenga lo organizo ¿sabes? por ejemplo aquí las camisas y tops y por el otro lado las blusas o pues bueno pues así me queda tarea esta tarde son las seis y media lo que pasa es que ¿saben qué me pasa? yo tengo un problema que es que cuando se va el sol que se torcieron un poquito cuando se va el sol me da pereza ponerme a hacer cosas en casa cuando se hace de noche no soy nada productiva me acaba de dar frío me voy a poner una sudadera no soy nada productiva cuando se hace de noche la verdad miren esta roja que se usa tanto ahora el rojo que mola y nada eso les cuento que a ver si si soy capaz de al menos hacer las blusas ahora sin distracciones miren esta que mola de mango es que de verdad estas dos sin estrenar nada miren empezar a poner ropa que no me he puesto hace mucho y que no he estrenado así como reto para estrenar todo por lo menos que quede estrenado ¿saben? porque de no tenerlo bien organizado no ves las cosas y no las usas y eso no está bien miren esta que bonita con la manga como de organza y el cuerpo en liso y bueno ese es el tema que esta me parece que estaba estaba media rota en algún sitio creo que me trago una vez que no recordad pero tampoco estoy seguro pero me suena que sí ¿dónde estaba? a ver por aquí aquí era bueno como hay cositas que me quiero probar ya que no me lo pruebes lo veré y para mí fundamental fundamental así fundamental tener en tu armario una camisa vaquera miren esta es la que les digo de blanco miren que color más bonito que se lleva tanto ahora esta temporada se lleva un montón este color y y está genial bueno pues sigo ya les voy contando los avances miento esta verde no es de blanco es de mango pero tengo una igual en crudo que sí es de blanco no les quería yo engañar y nada ven aquí he puesto dos blusitas de verano y aquí he puesto los dos tops y así queda todo un poquitito más organizado esta en coral le voy a poner la vaquera por lo menos tener dos por percha me encantaría tener el triple de espacio voy a poner una percha por prenda pero que haya dos tampoco me parece que sea nada mala idea ¿saben? ay por cierto quería hacer un vídeo con este conjunto creo que lo voy a hacer ahora porque todo el mundo ahora que ha salido el conjunto viral de Sara se queja de la tela pero es que la tela es igual que los conjuntos que saco el año pasado es algodón 100% o sea no entiendo que a la gente no le guste la tela de algodón 100% cuando es maravillosa es finita es fresquita obvio si vives en Burgos y no tienes calor pues a lo mejor esta tela no te viene bien pero es que es la misma tela de estos conjuntos que saco el año pasado exactamente la misma tela exactamente igual o sea no no tiene ningún tipo de diferencia pero bueno esto es top esto también esto es con conjunto ya este perchero terminado así ha quedado les voy a enseñar cómo lo he organizado todas las blusas camisas tops tops de asillas etcétera etcétera y dentro de esto hay un orden prometido he puesto conjunto vale típicos conjuntos de pantalón con top igual y demás está todo esto hasta aquí esos son todos conjuntos luego comenzamos con los tops que no son agotonados sino blusas de manga larga más o menos de oscuro bueno los colores aquí la verdad es que no los tuve muy en cuenta y aquí comenzamos con tops de manga hueca de manga corta y aquí son todo tops de asillas tipo lenceros y demás entonces que quiero uno lencero ya sé que está todo aquí vale así sería el orden de esta parte he puesto todas las blusas abotonadas y aquí sí que comencé bueno aquí tengo dos chalequitos de pelo que los guardo como lo empaño los he puesto ahí al principio y así que aquí sí que se ve un poquito más lo que es el color he puesto negros grises estampados azules vaqueros y ya luego pues colores variados ahí tengo una roja verdes rosas lilas y demás esta celestita con blanco y aquí comenzamos beige y todas las camisas blancas así queda un poquito más organizado según yo vale ahí ven el resultado final que evidentemente puede estar mejor pero a mí me vale así y sobre todo deshacerme tengo una montaña aquí de cositas que pondré a la venta espero en unas semanas también cositas por allí que están ya para desechar nada cuatro cositas y alguna cosita para lavar que es lo típico de estar guardado se le pone alguna manchita no sé como un tipo de estar guardado yo creo que desde haber estado aquí sin puertas pues no sé le voy a dar una jugadita y ya está y las chaquetas hoy no me van a dar tiempo porque son las 8 de la tarde es sábado y no me apetece seguir organizando ropa y visto y no visto ahí está todo organizado una cosa que para mí es súper importante es no tener que hacer cambio de armario de blusas y camisas antes en la otra casa yo tenía esto en dos percheros o sea en un armario pero había perchero arriba y perchero abajo y sí que al principio tenía que hacer cambio de temporada y guardaba las de manga larga y entonces decidí que no que no era operativo que no me apetecía que me parecía un rollo patatero tener que hacer eso así que nada hice una buena limpieza en ese momento y me quedé con con todo para todo el año o sea que si de repente hace un día de más frío en julio con una manga larga y me la pongo de forma no tengo partes de arriba demasiado abrigadas son todas de algodón alguna cosita de poliéster pero en general las blusitas y eso creo que son prendas como muy de todo el año a no ser que haya una hora de calor y te pongas tirantes pero también me gusta tenerlo a mano ahí porque de repente en invierno hay calor o sea la semana pasada estábamos en Lanzarote a 30 grados pues te pones de día unos tirantes y encima le pones una blazer o una bombero o lo que sea o sea que aquí el tiempo digamos que bastante tradicional en ese sentido y para mí es mucho más cómodo tenerlo todo a mano y no estar con cajas etcétera así que bueno próximo objetivo así como urgente que quiero hacer es chaquetas 100% y vestidos también quiero hacer una buena limpieza de los vestidos porque por ejemplo aquí si te dan cuenta tengo ahí arriba una caja que son vestidos muy de verano o sea muy fresquitos muy que no tengo todo el año ahí pero es verdad que la mudanza hice una limpieza de vestidos de invierno muy muy grande me quedé con poquísimos y de esos poquísimos tampoco me los he podido poner este año porque no ha habido frío como para ponerte un vestido de manga larga así que bueno ahí también se viene una buena limpieza pero ya les iré contando por Instagram o en próximos vídeos aquí el vídeo de hoy que creo que ha quedado cortito pero bueno ahí quedó ahí quedó nada déjenme en sus comentarios si ustedes también hacen limpieza ahora en primavera en casa de quitar cosas de cambiar cosas etcétera y cuéntenme un poquito cómo lo organizan ustedes así es como lo organizado yo les digo blusas y camisas y tops en otras ocasiones ponía como todo por colores o sea todo lo negro blusas top star pero no era operativo y es cuestión de ir probando lo que a ti te funcione lo que en tu día a día te haga no perder tiempo eligiendo ropa sino de ir como a tiro hecho creo que no hay ninguna ciencia exacta de organización en absoluto sino lo que a ti te funciona puede ser lo que no le funcione a otra persona depende de tus circunstancias de lo que tardes por la mañana en preparar la ropa yo por ejemplo como preparo todo el domingo pues sí que tengo tiempo de elegir las cosas y demás así que bueno lo dicho como a ti te funcione está bien organizado aunque no sea perfecto Pinterest estetic o como quieran llamarlo si a ti te funciona es tu orden y es el que vale y nada más que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo disfruten mucho de la semana santa sean cuáles sean sus planes y aquí estaré yo haciendo spring cleaning de diferentes cositas así que nos vamos viendo